Hola, yo soy Kaos y hace unos días puse unos tweets pidiendo fotos de animales cookies y de animales horrendos. Si no me seguís en redes sociales las tenéis en la descripción. Y evidentemente muchos estaréis pensando que he grabado este vídeo exactamente a la vez que grabé el vídeo de la semana pasada. Tenéis toda la razón. Vale, voy a grabar la pantalla en 3, 2, 1, grabando la pantalla. Vámonos. Esta vez voy a ver el tweet de animales adorables que voy a convertir en animales horribilantes. Entonces creo que esto se me va a dar mejor que anterior porque estoy más acostumbrado en horrorizar las cosas que en adorabilizarlas. Me estoy inventando las palabras. Y vale, las primeras respuestas son Ana Cerezuela poniéndose a sí misma. Lo cual no me parece que sea incorrecto la verdad, pero no va a ser parte de este vídeo. Ay, un kiwi sí, me lo guardo. Un panda rojo, los pandas rojos son... Y los zorro rojos también, o sea, me mato. Y las nutrias también. Ay, me encanta este hilo de Twitter, es el mejor hilo. A mí todos los animales me parecen adorables, excepto el ser humano. Esto quiero que quede claro desde el principio del vídeo. Voy a volver a guardar este panda rojo. Voy a guardar todos los pandas rojos que vaya pasando. Ay, por favor, me encantan los pandas rojos, no me ha dado cuenta. Hay cosas que no entiendo en este mundo. Inserté foto de K. Salí en el hilo de animales horribles, pero también he salido en el hilo de animales adorables. O sea que, bueno, una cosa por la otra. Supongo. ¿A quién ha puesto una foto de Zac Efron? También me han llegado muchos tweets de gente que me manda sus mascotas, lo cual me parece lo más razonable, porque a mí el animal más adorable que me parece del mundo es mi perra. Entonces, pues es lógico. Pero no porque sea mi perra, es porque es la perra más adorable del mundo. Ay, los búhos, los búhos. Ay, estamos rodeados de animales hermosos y no los estamos sabiendo valorar. Eso es lo que opino. Chacho, ya. Shut the fuck up. Newt Scamander. Ya es. Tenemos ganador, chicos. Ya está. No hace falta mirar más. No, es broma, es broma. No voy a dibujar a Newt Scamander. Puede ser que lo dibujen, puede ser. Vale, en realidad se están repitiendo todo el rato los mismos animales y el hilo no se acaba. O sea que creo que voy a acabarlo yo. Muchas gracias por haber participado en el hilo. Vamos a ver los dibujos, a ver cómo he resuelto yo esta movida. Este es el segundo vídeo que grabo. Creo que en el anterior le he pillado un poco el truco. Pero bueno, no quiero ganar victorias demasiado pronto para eso. Vámonos con los animales adorables. Convertirlos en animales horribles. Aquí estoy haciendo una cosa con el ojo que me ha parecido clave. Y es que yo, como el pingüino es tan blanco y negro, quería jugar con eso. Con todo el tiempo con el negro del propio pingüino. Y quería que el ojo fuese una cuenta vacía al abismo. Y como que si le hacía el ojo normal no daba tanto mal rollo como si ignoraba la anatomía del pingüino. Y le hacía el ojo mucho más tocho. Y no a la altura del pico como se supone que tendría que estar. Sino como ocupándole prácticamente todo a la cabeza. Entonces me parece que gracias a eso he conseguido un efecto tal. Como decía en el vídeo anterior, los 10 animales, los 5 de este vídeo y los 5 del vídeo anterior, los grabé en la misma mañana. Así que le dediqué unos no sé cuánto tiempo a cada uno. Pero bueno, a esto me refiero que no son ilustraciones súper acabadas de la leche y tal. Y una vez más aquí también les he dado el efecto este gris para unificar a todos los animales. Además, en este además es como que no podía dejarle solo el tono gris, sino que tenía que sombrearlos un poco más. Porque si no, perdían mucho. No era tan tenebroso como si les hacían mucho más oscuros. Entonces vais a ver que tienen más sombra que los otros, aunque tampoco quería meterles demasiada sombra porque quería que estuvieran todos más o menos en la misma línea. También es verdad que aquí he cambiado el entintado. En el vídeo anterior el entintado era como súper limpio, súper pulido, súper todo. Y aquí es el típico entintado que uso yo de línea mucho más quebrada y arrugada. Bueno, arrugada no, pero con muchas más espirales y tal. El ajolote es curioso, pero me lo encontré tanto en el hilo de animales horribles como en el hilo de animales adorables. Estoy muy en desacuerdo con la persona que lo puso en el de animales horribles, porque no lo es. Pero en este caso voy a intentar horrorizarlo. Y para la pose del ajolote recuerdo que pensé que me recordaba a una especie de dios submarino más que un dios, un demonio o algo así que flota y que podría incluso volar. No sé, como que quería jugar más con la pose que con el animal en sí. Porque bueno, y luego los elementos del animal en realidad jugaban a mi favor porque tiene las tres antenas estas en la cabeza. Bueno, no son antenas, tío, estoy siendo el biólogo. El tema de las antenas, los ojos, la boca, las patitas, en fin. Luego le he querido dar los ojos rojos. Aquí igual me he venido un poco arriba porque cuando empecé a pintarle los ojos rojos, como que ya el cuerpo me pedía más rojo. No podía ser que solo los ojos estuvieran rojos, ¿sabes? En plan de esto no pega. Entonces empecé a meterle rojo por todas partes y le hice sangre como en las antenas y tal. De hecho pensé en clavarle a un pez en una de las antenas, en plan como una especie de pez psicópata. Pero no sé, o sea, tengo a veces que controlar mis impulsos para no cometer ese tipo de atrocidades. Y ahora viene el panda que ha sido uno de los más interesantes a mi parecer porque lo empecé pensando en que no iba a ser la gran cosa. O sea, ok, como que no sabía muy bien cómo afrontar el tema de horrorizar a un osito panda. Entonces, originalmente hice esto que es como una pose del panda comiéndose a un humano. Como que quería hacer un panda caníbal o algo así. Bueno, caníbal no, pero es un panda... Bueno, como que no sabía muy bien cómo llevar el tema hasta que empecé a meterle las manchas negras y me di cuenta de que lo que más me pedía este panda era convertirlo en una especie de muñeco de trapo asesino. O sí, como que el hecho de tener tantas partes negras y tantas partes blancas me invitaba a pensar en que estaba hecho a cachos. Entonces, pues nada, es una especie de Frankenstein animal. La mancha de la pata, ahora no se ha visto, pero si os fijáis luego no es... O sea, iba a hacer la mancha de la pata normal en el boceto, pero a la hora de intentar le cambié esa mancha e hice como caras, como si tuviese almas en el cuerpo. Bueno, como si cada parte de su cuerpo fuese de una criatura distinta o algo así. Y nada, muchísimas costuras, muchos pespuntes. En realidad este es el que más me gusta dibujar, yo creo, porque es que me encanta dibujar esta mierda. Y nada, y la mano humana. Aquí le estoy eliminando ese trozo de pierna para simular aún más la boca. De hecho, luego le puse dientes a la otra boca. Un poco de línea blanca para separar algunos elementos del fondo, porque cuando trabajo con tanto negro es fácil que se te junten unos elementos con otros. Entonces, pues utilizaba la línea blanca para separarlo, básicamente. Pero vamos, eso lo hago casi siempre. Y vamos con el penúltimo, creo. Que es el erizo. Este lo he pasado realmente mal, porque a mí los erizos me flipan. Bueno, en realidad no lo he pasado mal, porque me flipan los erizos, pero también me flipan las cosas horrendas. Entonces, pues bueno, un 50-50. Pero como que el erizo no me parece en ningún nivel un animal terrible, a pesar de que tiene las púas, que es el elemento, evidentemente, que he utilizado para horrorizar. Porque es como que si tienes que describir al erizo, el erizo son las púas en sí. O sea, es un animal de púas. Entonces, pues nada, para adelante con las púas, ¿sabes? Y el resto del cuerpo tampoco le he metido gran cosa horrible. O sea, simplemente he seguido un poco la anatomía original del erizo. No me he ido como otros animales, que me he ido a otra anatomía completamente distinta, siendo que aquí le he respetado un poco. Bueno, es verdad que la boca es mucho más grande de la de un erizo, evidentemente. Pero bueno, me entendéis. Y nada, un ojo así malicioso. Malvado. Y ya está. Y las patas con las uñas afiladas. Es que del erizo, en realidad, como que este ha sido más sencillo, creo, de hacer. Pero bueno, si tenéis algún amigo que le encanten los animales superadorables o noadorables, podéis compartirle este vídeo para así hacer spam de mi canal. ¿Qué os parece? Vale, aquí estoy borrando la parte del ojo de la sombra para diferenciar un poco el ojo del resto del cuerpo, junto con los dientes. Y ahí estoy firmando. Mi firma en estos dibujos la he hecho como tipo Tim Burton o así. Y ya está. Este es el erizo. Ah, este es mi fab, pero puede ser que en el Speed Paint no se aprecie tanto, porque creo que si hubiera jugado más con el concepto con el que voy a jugar en este dibujo, habría salido algo mucho más guay. La putada es que como lo hice todo tan rápido, no me dio tiempo de explorarlo bien. O sea, fue como que tuve la idea, empecé a hacerla y la dejé un poco básica. Pero creo que le puedo seguir dando vueltas para otra cosa que no es a este vídeo. Básicamente mi idea con el búho era hacer una especie de calavera. O sea, originalmente no tenía idea de nada. O sea, estaba probando todo lo que iba haciendo improvisando, ¿sabes? Pero como que me di cuenta rápido de que el búho me invitaba a pensar en una calavera con los ojos súper grandes y el tipo así afilado y que el cuerpo fuese como una sombra o algo así, como más espiritual que los otros. Porque los otros son animales mucho más, pues eso, un Frankenstein, un monstruo, un no sé qué, un diablo, pero no había ningún espíritu. Entonces aquí quería jugar con el formato del espíritu. Pero, lo dicho, que no me daba tiempo porque tampoco no sabía muy lo que estaba haciendo. O sea, yo en este punto del speedpade todavía no sabía qué es lo que estaba dibujando. Estaba ahí probando cosas, a ver, voy a poner el negro, a ver si con el negro, tal, en fin. Por ejemplo, ahora tiene los ojos, pero luego al final, final veréis que le elimine los ojos. O sea, que se queda solo como la cuenca. Porque, bueno, al final con lo que quiero jugar es un poco con el miedo este convertir los ojos del búho en otra cosa. De hecho, ahora vais a ver que cambia mucho de este dibujo a este, que fue cuando ya le metí la sombra, le quité los ojos, le puse la... En fin, que lo cambió bastante, la verdad. Y estos son todos ellos en groupies siendo amiguis y ya está. Espero que os haya gustado. Por aquí está el vídeo anterior de adorabilizar animales horribles. Y el vídeo anterior, y ya está. Por ahí os podéis suscribir también, todas esas cosas. Así que nada, que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.